Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition nivel intermedio 1 utilizando NetBeans y la base de datos MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos trabajando acá con mostrar en nuestra página web lo que era el título y el archivo de cada uno de los datos que tenemos almacenados en nuestro archivo multimedia select asterisco from multimedia, ok bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ejecutar acá esperamos un momentico que es la primera ejecución para que cargue el Google Chrome y aquí tenemos en la parte de acá teníamos que haber colocado esa listado que está no está colocado dentro del menú todavía vamos a hacer una cosa, el listado le hacemos un runfile luego lo vamos a organizar, ¿sí? vamos a esperarlo aquí aquí lo tenemos cerramos acá y tenemos video OGG, AJAX-01.ogg nota, aceptar, música.mp3 música.mp3 punto mp3 es el nombre del archivo y nota un cuadrito y aceptar esto es lo que hayamos dejado en el listado multimedia en el video pasado ahora vamos a hacer lo siguiente vámonos aquí y vamos a quitar esta etiqueta ve lo que vamos a hacer nos quitamos acá la etiqueta de archivo la cortamos con control x porque la vamos a necesitar control x dejamos este espacio libre y ahora colocamos las etiquetas nuevas audio audio ¿si? audio aquí voy a colocar el SRC y el SRC va a ser igual a la ruta donde se encuentra que sería archivos sería así, ¿verdad? archivos slash y ahora sí pego con control v el contenido ahora voy a colocar la etiqueta controls y coloco acá controls cierro y cierro aquí audio bien lo que vamos a hacer es aquí desactivar el checking del error para este archivo ok se supone que es un archivo acá HTML 5 que debería soportar esta sintaxis bueno lo que hacemos es que guardamos acá y nos vamos a refrescar y aquí tenemos tanto el video para uno como el audio para el otro solo aquí el video 1751 y aquí la música veamos como funciona aquí la música escuchamos una música cierto entonces como puedes darte cuenta cibernauta tenemos aquí en esta oportunidad un archivo de música que se puede reproducir directamente si vemos aquí el código fuente de la página simplemente vemos que el colocó arriba en el audio src archivos slash ajax guión cero uno punto ogg y aquí puso música punto mp3 que la canción que acabamos de escuchar entonces esto antes se podía hacer con el flash en este momento lo podemos hacer con el html5 desde un programa en java ok ve que aquí estamos colocando código jsp y está funcionando como debe ser ahora que nos faltaría hacer aquí que el verifique si un archivo para que no ponga el mismo reproductor de música para ambos hola cibernauta te habla javier martínez estamos en esta vocación dando queremos ver la parte incluso aquí puedes quitarle y subirle el volumen acá ahí queremos ver el video vamos a ver si es posible ver el video ogg ya sabemos que se escucha el audio le inicio a nuestro este es un curso de ajax que estoy desarrollando al momento de realizar este video curso práctico de ajax creado en www.video-tutoriales.net queremos entonces ver la parte de el video vamos a hacer lo siguiente vamos a cambiar las etiquetas de audio por video si y cerramos aquí entonces con video vamos a ver si con esto nos aparece el video aunque yo utilice un formato ogg que por lo general solo se utiliza en audio si vamos a guardar y vamos a refrescar aquí en el navegador vamos a ver aquí hola cibernauta te habla Javier Martínez estamos en esta ocasión dándole inicio a nuestro curso práctico de ajax el amplia aquí como que fuera a verse el video cierto pero no estamos viendo el video definitivamente la extensión ogg con la cual lo creamos solo tiene audio si entonces vamos a hacer una modificación para el próximo video el video número 32 para que él pueda ver otro tipo de formato acá acá se va a escuchar también la música porque están ambos en videos si pero ahora necesitamos es que él detecte dinámicamente cuando es video y cuando es música para que ponga el reproductor adecuado vamos a colocarle aquí una etiqueta jsp if abro paréntesis rs punto getString 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 a ver getString vamos a cerrar aquí acá vamos a colocar lo siguiente vamos a ver aquí hay punto equals y aquí le voy a colocar si es vamos a ver el campo acá vámonos aquí a servicios base de datos conectamos vamos a revisar mantenimiento pero multimedia y vemos que es tipo entonces aquí colocamos tipo vamos a ver un view data un select aquí v y m video o música bueno nos regresamos aquí y colocamos tipo que es el campo si es igual a b de video que coloque esta etiqueta si caso contrario colocamos aquí vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a abrir una llavecita y colocamos un else llave que cierra else llave que abre y porcentaje mayor que aquí tenemos entonces nuestro else que ven ahora esto mismo pero en vez de video que diga audio audio en realidad tenemos dos tipos video y audio por último cerramos acá con una llavecita que cierra porcentaje mayor que porcentaje mayor que perfecto entonces ahora nos debería salir control s para guardar acá el reproductor de video y aquí abajo el de música ahí lo tenemos video arriba música abajo entonces lo que vamos a hacer en el próximo video en el video número 32 es modificar este video OGG directamente en la base de datos ok para que pueda y colocarlo en la misma ruta para que pueda ser reconocido si nos veremos entonces en el video número 32 de este curso un abrazo y hasta entonces nos vemos en el video Gracias.